Centro de Soidi, Ayuntamentu, Castelu, Guardiría, Bardus Jubilaus, no son faltas ortográficas, no me estoy inventando palabras, es La Fala, una lengua que solo hablan 5.000 personas de tres pueblecitos de Cáceres. Hemos estado aquí y hoy vamos a aprender a hablarla. Y con la P, que es el más fácil apellido de la reportera de Mundo Brasero, que se ha ido hasta allí para hacer un estupendo reportaje. Jalis. Plaza, nuestra gran Alicia Plaza. Pues con Aliza Plaza nos vamos a conocer en Cáceres, a Fala. Buenos días, meninos y meninas. Alejandro, ¿qué me contas así, perenda? Pues sí, te voy a contar cosas de miña horta. Ahí teño muchos cultivos. Patricia, aquí, ¿qué estáis hablando? Hola, Alicia, aquí estamos falando a Fala, que es lo que falamos en los tres pueblos de Ubal de Salima. En San Martín de Treves, yo sé Hala Mañegu, en Eljas Lagarteiro y en Valverde y Valverdeiro. Ah, pues qué curioso, me voy a dar una vuelta por los tres pueblos, que tengo yo ganas de aprender a hablar Fala. Pero espera, espera, llévate este diccionario que lo hicimos entre los tres coles, pero de todas las formas, preguntas por Miro en Eljas, que le ha hecho un diccionario mucho más amplio. Ah, pues muchas gracias, adiós. Hola, Miros. Hola, Alicia. Me han dicho que has escrito el primer diccionario en Fala. ¿Cuántas palabras has recopilado? Trece mil palabras. ¿Por qué decides venir aquí y estudiar la Fala? Hay una lengua sin describir y como nadie se ha tomado la molestia hacer un trabajo lingüístico serio, pues yo sí. Además, como checos, soy un poquito más imparcial porque no es un dialecto de gallego, es una lengua autóctona. Este diccionario recoge Lagarteiro, el Mañego, el Valverdeño. Me gustaría aprender alguna palabra que se dijera distinto en los tres dialectos. Por ejemplo, lo que tú llevas lo llamamos en Lagarteiro, Brinclis, en Mañego, Aretis y en Valverdeño, Pendientes o Argola. O sea que yo ahora mismo llevo cuatro palabras colgadas de la oreja. Sí, efectivamente. De este viño, de este olival, dos consejos, dos mayores, dos relatos, dos ancianos. ¿Qué estás aprendiendo, Fala? Intentándolo. Ya sabéis que no es fácil, no hay muchos textos escritos porque la Fala es una lengua que se ha aprendido aquí de Padrisacillos. Es una variante del galaico portugués con influencias leonesas. Los tres pueblos que sois, la habláis unas 5.000 personas. ¿La despoblación es un riesgo para la Fala? Pues evidentemente se está muriendo mucha gente mayor que se lleva consigo mucho vocabulario. Se están perdiendo oficios que recogen palabras antiguas. Entonces, se nos hace necesario tener una ortografía que permita poder estudiarlo. Porque mucha gente de fuera lo que dice es que habláis chapurreado, ¿no? Estamos intentando que se evite esa denominación porque chapurrear es hablar mal una lengua. Anda, Noemi y Dani. Noemi es de Valverde, falante, y su pareja, que no es de Valverde, habla perfectamente. ¿Y te ha costado mucho aprender Fala? Bueno, un pequeño principio, pero un mes o así ya fui boa maestra. Boa maestra. ¿Quién mejor, no? Vaya que sí. ¿Se me han dado regalos testeiros? ¿Se van a secar? Hola, buenas. ¿Qué veo que están hablando? ¿Fala? No, estamos hablando a Fala. He oído una palabra que digo, uy, esta yo no sé lo que es. Pues aprendí. ¿Qué? Hago los testeiros, algo estaba diciendo usted, ¿no? Los fiestos. Ah, los fiestos. ¿Qué significa para la gente de aquí la Fala? Pues que es un orgullo que nos han enseñado de que lo hacemos. Bueno, después de todo el día caminando, yo creo que nos hemos ganado visitar uno de los lugares más típicos de esta zona, las bodegas. ¿Qué bodega tan bonita tenéis aquí? No sé si de bodega. Si hay de pichorra. Pichorra y boiga. Si son de boigas típicas de aquí, de Valverde y Salima. Os veo que estáis en pleno aperitivo. ¿Cómo me puedo pedir yo un vino si voy aquí? Ponme un vino de pichorra. Ponme un vino de pichorra, de bodega, claro. Vamos a darle un saludo a Brasero, ¿cómo se diría? No sé, chin, chin. Soy di, soy di, soy di, soy di, soy di, pues todo, hoy brindamos muchísimo.